El bus de la línea 120 de la cooperativa 10 de agosto quedó envuelto en llamas. Televistazo habló con el conductor y con el dueño del vehículo. Con voz entrecortada e impotencia, relataron que a las cinco y media de la mañana de este martes, en el bloque 1 de Bastión Popular en el norte de Guayaquil, delincuentes armados en dos carros y tres motos interceptaron la unidad. Que ha sido más de 10 personas los delincuentes que le han cruzado al carro. Se subieron directamente al bus con gasolina, rociaron combustible y lo incendiaron. Indicaron que es un acto terrorista, pues dentro del bus estaban 30 pasajeros. Lograron salir antes que el fuego consuma todo. Yo me escurrí de una, salvé mi vida, traté de salvar mi vida. Quebrado, pues ya ahorita ya no tengo la unidad de que elabore y cómo pagar a las instituciones bancarias, pues yo tengo deuda de más de 70 mil dólares de este carro. El dueño comenta que hace tres años compró el vehículo, pues es una profesión familiar de 25 años. Angustiado vio como su esfuerzo quedó convertido en escombros. Ni él ni el conductor han sido extorsionados, pero la cooperativa de bus a la que pertenece y que tiene 70 unidades, sí ha sido atacada por los vacunadores. Han entrado entre cinco personas allá a la estación y les cogen ahí y disparan como ocho balazos. Y ahí habían dejado un papel diciendo que tienen que pagar dos dólares diarios. En el lugar los habitantes están asombrados y preocupados. Las llamas afectaron las fachadas de seis casas y negocios. Todo está partido, la ventana, se quemamos el letrero. El carro convertido en chatarra fue trasladado a la policía judicial para determinar si las cámaras que tenía en su interior grabaron a los responsables.